La imagen de las corporaciones policíacas y de los policías en general ha sufrido un fuerte desgaste en los últimos años. Se subestima su trabajo y su persona y se ha complicado el escenario al que deben enfrentarse día con día. Desafortunadamente, cada vez con mayor frecuencia es el ciudadano común, no solo el delincuente. Vemos en los videos de redes sociales, vemos en los noticieros lo que ha pasado últimamente, los últimos días de los policías, cómo agreden no solamente verbalmente, sino físicamente. Un ejemplo fue Lady Polanco, donde se observan los insultos y agresiones de los que son objeto varios policías y no se hace nada. El otro ejemplo es Lord Royce, que agredió sus escoltas a los policías y no solamente lo dejaron libre por el tema de los policías, sino no se les hizo nada. También, como ejemplo, lo que vimos en los noticieros de Rosarito, Baja California, cuando empezaron los saqueos y vemos que un individuo, un ciudadano, no solamente casi mata a los policías, sino los atropelló y no se les hizo nada. Y últimamente, aquí en una delegación del Distrito Federal, una policía, por poner una araña por multarlo, vemos que casi la atropella y de verdad que es lamentable lo que está pasando. ¿Qué necesitamos? ¿Qué propongo? Modificar el artículo 180 del Código Penal Federal, que ahí es cuando dice que hay de 10 a 1.000 pesos, leí correctamente, de 10 a 1.000 pesos si le hacemos algo a los diputados, y ya no quieren a los policías, ya no quieren ser policías porque ya no se respeta y si no respetamos a los que nos cuidan, ¿cómo podemos exigir que nos den seguridad? Lo que queremos es modificarlo para que se incremente de 125.000 a 1.250 días de unidad de medida de actualización UMA, que esto en costo es de 10.000 pesos a 100.000 pesos si le hacemos algo a los diputados. Y también modificar el artículo 185, que estamos proponiendo, se duplique a 4 la pena cuando varias personas procuren impedir la prestación de los servicios públicos mediante actos de violencia. Y en el caso, para modificar el 293 del mismo Código Penal Federal, es cuando se trate de policías en cumplimiento de sus funciones, ya pongamos una pena de 1 a 4 años para que los policías sean respetados en sus labores, no solamente policíacos, sino también como individuos. Compañeros, hay que actualizar las penas establecidas en estos artículos. Por ello, les pido no solamente su voto, sino que se sumen a esta iniciativa para que los policías no solamente reciban este apoyo legislativo, sino que haya respeto. Sí, como ciudadanos exigimos mucho, pero también tenemos que darle no solamente estas fuerzas a los policías, sino también cambiar nosotros mismos de lo que está pasando a nivel nacional y lo que está pasando en México. Muchas gracias a la mesa directiva y les pido su voto aprobatorio. Muchísimas gracias. Gracias, diputado Gamboa Miner. Túrnese a la Comisión de Justicia para dictamen.